Como biblioteca y la editorial, también acompañando estas actividades con estas actividades que son muy especiales, como la de en unos minutos vamos a tener la presencia del escritor Leonardo Oyola, escritor para juveniles, policiales, escribe, muy reconocido él, con muy bajo perfil, pero muy reconocido, premiado a nivel internacional, así que bueno, los invitamos a que vengan ahora o a la tarde, a partir de las 16 horas, él va a estar presentando material para los jóvenes. O sea, nosotros que estamos detrás de la promoción de la lectura, tenemos que apostar a este tipo de actividades, y bueno, es así que estamos acá hoy. Además, vamos a estar con el homenaje y presentación, un homenaje a la señora Paulina Rosinceu, quien cedió para la edición en la editorial de las Misiones, el libro de provincialización. Esta presentación estará a cargo de la señora Liliana Rojas, profesora de Historia, y también, bueno, irá aportando día a día, el parque tiene su aporte. Mañana va a estar el señor Capra Larrechea, presentando su material de Andresito, y va a estar una profesora especialista en Artigas, que también creo yo que no podemos desperdiciar esta oportunidad de venir y compartir este espacio para conocer un poquito más de nuestra historia. Y como cierre, vamos a darle la importancia a la narradora oral, Ana Padovani, que si ustedes pueden encontrar, es una especialista en la narración, es argentina, va a venir a hablar sobre un taller, sobre lo que es la narración oral y su escenario, y a la tarde va a haber un espectáculo por parte de ellas. Así que, quedan todos invitados a compartir todo lo que se está haciendo en esta Villa Cultural.